muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi viaje al centro de Bowser y si hemos conseguido el primera pieza de ataque en la sala pomposa que hay por debajo de esa tubería en donde había unos bloques de los cuales fuimos de los hermanos Mario, el rojo era para Mario y el verde para Luigi y esas dos tuberías como que no sirven para nada y ahora sí vamos a seguir adelante y si tiene el mismo ritmo diferente a la música cuando estamos fuera estaba revisando y si los enemigos cambian según tenemos el agua y falle bueno no pasa nada un gomocito fuera y otro fuera sí efectivamente esos gomocitos sí que cuestan menos ahí tenemos al terra blooper si llenamos el de agua es un aqua blooper y bueno una vez que haya terminado con los enemigos voy a proceder voy a hacer que Bowser tome agua de nuevo y dos geniales ups y no no he calculado bueno podría intentar el capazo verde aunque bueno sería una tontería porque ya estaba en las últimas y vamos a ver si podemos acceder a cierto bloque o no y parece que no sí parece que no no hay bloque por aquí así que bueno y ahí tenemos la segunda pieza de la sala pomposa segunda pieza de ataque y si nos quedan ocho ah vaya casi nos iba a caer por sorpresa no me había puesto cuidado la verdad vamos a hacer capazón verde a ver si a ver si esta vez le cogemos un tuchillo a ese tándem bueno hemos derrotado a uno ups creo que me pasé un poquito wow menudo golpe con mario si acerté y ahora sí vamos con el capazón verde de nuevo gastamos su especial pero vale la pena aunque podría guardárselo para los jefes pero bueno bueno por lo menos un poco de práctica aunque sea y mario aumente el nivel veamos vamos a ver qué tal va salud la mayoría son unos también unos poquitos vamos con la defensa a ver si esta vez acierto bueno dos años algo dos de defensa y listo y ahora sí a eso llamo yo un puzzle y ahora sí y ahora sí y listo subimos y una vez que ya lo hagamos y listo y abrimos una tubería antes de subir la marea voy a ir a explorar por aquí bueno primero lo primero a explorar y si esos esos son con huesitos pues eso es lo que creo veamos a dónde nos lleva esta tubería y listo presiento que aquí necesitaremos bueno aquí necesitaremos ups me equivoqué botón en fin mera curiosidad todo lo que necesitas es globina pero hay una puerta de adn que necesita algo más un poco de impulso eléctrico con un poco de impulso eléctrico nuestra querida puerta volverá a sentirse completa globina es todo lo que necesitas y vamos a explorar vamos a ver Y continuamos Otra pieza de ataque La tercera Tercera pieza En la sala pomposa Y Cuarta pieza Y llegó el momento de mostrar A los bloopers A los aqua bloopers Y luego no podemos hacerle ataque Y si Son aqua bloopers Y si Como están inflados por el agua No calcula muy bien Si Es presión de calcular muy bien Ups Puede rodar o puede rebotar Y si No puedo hacer El El ataque De los capazones verdes Porque están flotando No calcula muy bien Aún me queda mucho por aprender A hacer unos buenos tandems Tengo que calcular Tengo que conocer Muy bien el patrón Pero ganámonos Y Luigi Aumenta de nivel Tampoco 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 Y bueno Aumentamos el bigote Es lo mismo Que el cuerno De Bowser Es lo mismo que el cuerno de Bowser Vamos a ver Y listo Y listo Ya sabes lo que toca Capazón verde Capazón verde Ups Y no Me distraje Me ha distraído Pero Basto Para acabar Con él Y a Luigi Se le acabó El especial Y bueno A eso Ya me dio Una muy buena Defensa Una vez que le pongamos El trujillo Podremos acceder A la sala Al salón De desafíos A poner a prueba Nuestras habilidades Y bueno Y ahí está Se ceja Y se convierte En agua Blooper Bueno ¿Por qué no? Hora de beber Agua de nuevo Voy a explorar Por aquí Primero Antes de Llegar A esos Bloopers Y conseguimos La cuarta Pieza de ataque O la quinta Sí La quinta Pieza de ataque Vamos a seguir Explorando En algún momento Ya se activará Cierto Cierto evento Ah Y ahí está Bueno Primero Desactivamos El interruptor Por curiosidad En algún lugar Podemos aprender A usar El ¿Cómo decirlo? Ah sí La El En algún momento Luillo Usará El martillo Y Entremos Vamos a ver A dónde nos lleva Esa tubería Por mera curiosidad Efectivamente Vamos a bajar El agua Para que podamos Caminar Dinero 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 Y A tomar agua Para poder Alcanzar Ese bloque Un champiñón Bueno No pasa nada Con un champiñón Y bueno Por si algo Bueno Bueno No era lo que quería Pero bueno No pasa nada Me equivoqué Botón Y voy a usar Carave Para los hermanos Y listo Y listo Ya está Para que nos dan Carave Si no los Utilizamos Bueno Quizás para Ahorrarnos Para una batalla Contra jefes Pero bueno Vaya Vaya Ya Ya entendí Bueno Simplemente quería Explorar A ver Aonde nos lleva En fin Nos vamos A la tubería Que hemos activado Y nos veremos Más o menos En una de esas salas Que hemos explorado Por aquí No podemos Pasar Y Llegamos A esta sala Vamos a pasar Por aquí Y otra pieza De ataque La sexta Seis Pieza de ataque Llegamos ya Poco a poco Voy con Y ya Hando De escaparación Verde Ah Y no he mirado Los nombres De esos Enemigos Y por cierto Este ataque Lo hemos visto Tanto Lo he visto Tanto En 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 Bueno Lo he visto En 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 Compañeros En el tiempo Y también Se ha visto En El Super Starazaga Este ataque Vamos a ver Cuanto Cuanto Le queda A este Coso Que no Me fico Muy bien En los nombres Y todo eso En fin Y Mario Está a punto De subir De nivel Ups Bueno Por lo menos Nos enfrentamos De este enemigo Ah Es Albumito Vaya Nombre Vamos Vamos a Inundar Eso Y a nadar Ah Hay Bloque Una moneda Las monedas De los mal Vamos A explorarlo Aquí Le regreso Por si acaso Uno Quien sabe Y parece Que no hay Nada Y bueno Por aquí Vamos Por este lado Otro Jarabe Bueno Podríamos gastar El jarabe Ahorita Que caigo Bueno Primero El champiñón Para Mario Para los hermanos Mario Un pollo Pigante Para Bowser Y Jarabe Para Bueno Bowser Mario Y Luigi Y así Estaremos Full Y bueno Oh Presencias Divinas Escuchen Bien Los consejos De esta Vieja Incloglovina Observa Estas cosas Pegadoces Que llamamos Mostracina Sale Por las ferias ¿A qué se extraña La cosa? Oh Puede que queráis Moverla ¿Qué harías Empujarla? Bueno No precisamente Ya Ya entendí Ya veo Por donde Vamos Y La Vaya Bicho Que se van Extraño Pero Con ello Gracias a ellos Hemos Logrado Zapar El Cos El Hemos logrado Abrir camino Vamos a ver Que tiene Mario Mario Luigi Luigi Mario Ups Me equivoqué Votó Mario Luigi Mario Luigi Mario Mario Luigi Mario Luigi Vaya Este patrón Es bien sencillo Y Conseguimos La Séptima Pieza Ataque Y Solamente Nos quedan Tres Perfecto Eso Si que Está de lujo Vamos A ver En el Mapa Veamos Aparentemente Parece Genio Bueno Primero Vamos A Explorar Por Así Por Aquí No Es Pero Hay Enemigo Y Derrotado Ahora Si Procedemos A Seguir El Camino Vamos A Ver Creo Que Hay Momentos En que No Sea Necesario Beber Agua Ah Vaya Como Fue Que Pude Adivinar Lo Mario Luigi Están A Salvo Están A Salvo Cuando Bowser Nos Aspiró Todos Acabamos En Sitios Distintos Va Gué Errante Por Aquí Para Allá De Aquí Para Allá Pero Ahora Estoy Atrapado Oye Y La Princesa Peach No Está Contigo Como A La Princesa También La Aspirado Esa Mala Bestia Así Es Nos Aspiró A Todos Vaya Problemón Y Ni Siquía Tú Maestro Kenopio Sabes Donde Está La Princesa Ay La Princesa Que Pena Tan Grande Sola Y Desamparada En El Interior Del Malvado Bowser Indefensa En Este Futrido Lugar De Suciedad E Inmundicia Princesa Si Claro Debemos Hacer Algo Para Liberar Al Maestro No Tenemos Perdón Aunque No Creo Que Esta Pared Sea De Las Que Echan Abajo No Creo Que Esta Pared Sea De Las Que Se Echan Abajo A Martillazos Como Que Parece Que Hay Algo Ahí Delante Pero El Agujero Es Tan Es Hecho Que Como No Nos Hagamos Dini Minutos Se Te Acaba De Acorrir Alguna Idea Ingeniosa Como Pulsar B Para Seleccionar El Martillo En Los Iconos De Acción Bueno Tutorial A Tope Y Después Pulsar B Para Golfear A Mario Y Reducirlo Que Listo Con Este Tamaño Podrás Colarte En Cualquier Rendija Aunque Debes De Confiar Mucho En Uno En Otro Para Hacer Algo Así Un Momento Vaya Convertir A Mario En Inanito Es Una Cosa Pero Cómo Recuperar Su Tamaño Ah Qué Fácil Vas a Golfear De Nuevo Mario Para Que Se Recupere Pues Temos Prisa En Entrar En Esta Tubería Por Esta Partura Y Ahora Si Super Mario Bros Tengo Super Mario Y Y Con Eso Liberamos Al Maestro Kinopio Viva Al Fin Libre Mario Luigi Muchísimas Gracias Confío En Que Comencéis A Buscar A Princesa Ahora Mismo ¿Verdad? Entonces Todo Irá Sobre Ruedas Rescatar A La Princesa Debe Ser Nuestra Prioridad Ah Se Me Olvidaba Cuando Venía De Camino Me Cusé Con Un Bicharraco Aplanado Enfrente De La Puerta No Quiero Si Quiero Pensarlo Pero Si Por Algún Casual Se Topase Con La Princesa Ya Ya Tengo Vosotros Encarguéis De Esa Monstruosa Criatura Espero No Haber Interferencia Yo Yo Regresaré Con El Resto De Los To Para Recopilar La Máxima Información Posible Por Cierto Recuerdos A La Princesa De Acuerdo Bueno Primero Mario A La Normalidad Y Con Eso Se Abre Interesante Vamos A Bueno Por Aquí No Se Puede Parecía Sencillo Si Le Estoy Sincero Y Bueno A Tomar Agua De Nuevo Vaya Mecánica En Fin Vamos Vamos A Ir A Ups Me Quiero Que Otón Y Listo Mario Chiquito Al Rescate Wuhuu Ah Bueno Primero Lo Primero Pantalón Picnic Y Aquí Várselo Tenemos Tres Pantalones Picnic En Fin Toca Vender Uno Y Listo Vaya Hasta La Plata Bum Más Pequeña Y Bueno Y Creo Que Con Eso Lo Dejaremos Por Ahí Si Les Gusto No Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Bu B gens Te Everybody Yeah